Buenas familias Jorge, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las pantallas, ¿no? En el último vídeo de lo corren OZ y del Mi 9T no vi el vídeo y se veía muy amarillenta, la verdad. Dentro de lo que es la configuración del Mi 9T no configure muy bien lo que es su pantalla. Sí que es verdad que era de noche, tendríamos el contraste automático en el móvil y se veía muy amarillenta. Yo sí que es verdad que tampoco la veía tan amarillenta como se veía en el vídeo porque tampoco vi el vídeo cuando lo hice, ¿vale? Simplemente lo edité y lo subí, o sea, lo edité y no lo supervisé. La verdad que se veía bastante amarillenta. Yo en mis ojos no se veía así, pero lo planteé así. Pero bueno, vamos a intentar configurarla y que para que veáis realmente el blanco, ¿no? De lo que es la pantalla esta pantalla AMOLED fabricada por Samsung. Estamos con el OZ, con el Z20, con una pantalla súper AMOLED a diferencia de las AMOLED, es que pierden, no sé, aire entre cristal y cristal y se pueden fabricar en curva. Es algo característico, ¿no? De lo que son las pantallas súper AMOLED a nivel general, ya que hoy día hay muchos dispositivos, ¿no? De hoy día que se fabrican con esta tecnología, pantallas plegables, hasta bolsos, ¿no? Lo he visto por aquí. Este sería el Nubia Alpha. La verdad que es un espectáculo, Nubia Alpha, muy guapo. Que solamente se puede fabricar con ese tipo de tecnología, con las curvas, o el nuevo teléfono en el futuro. Que sería un espectáculo. No me criticaron nada con este vídeo. Vale, esas pantallas curvas. Y lo más novedoso de hoy, de hoy día, sería la implementación en la moda. Es lo último de lo último, este tipo de bolsos, ¿no? De Louis Vuitton. Que es una tontería, ¿no? Pero seguramente habrá gente que lo compré. Porque se configuran a través de lo que es el móvil, un vídeo, lo que quieras, configuran lo que es la pantalla. Y bueno, no sé lo que durará al propietario, pero es una novedad súper potente. Es solamente disponible en pantallas Super AMOLED. Bueno, ya configuradas con el brillo máximo, ¿vale? Son pantallas que tienen muy buena luminosidad. Así que es verdad que la de Redmi Note 8 Pro es la que peor se ve. Porque tenemos esta tecnología LTP-SC, pero seguramente es la que mejor comportamiento en batería va a dar. ¿No? Con estos grises que predominan, lo que son en sus blancos. Pero bueno, configurable, muy configurable, que son sus pantallas. Tecnología AMOLED y Super AMOLED. La verdad es que se ven muy, pero que muy bien. Vamos a configurarlas un poco para ver cómo son sus blancos y para diferenciarlas, ¿no? Como estamos viendo, muy buenos blancos. El de los tres terminales de tecnología AMOLED. Y vamos a ver el contraste que podemos darle. Vamos a ver. Para ver el blanco máximo, ¿no? Lo veis, sí que predomina el azul, ¿no? O el grisáceo. Pero no llega a tener un blanco, ¿no? Esto es algo que no se puede configurar mucho. En el dispositivo de Z20. Algo más azulado. Color natural. ¿Lo veis? Este sería el color más blanco que podría tener. Este es más azulado. Vamos a poner modo natural. Este sería el más azulón. Más frío. Y vamos a ver el mismo MT, ¿no? Directamente ponemos contraste alto, contraste automático. Como me dice un colega, que le gusta así, este blanco. Pero a mí me llega a gustar más el contraste alto a pelo que con el blanco. Este podría ser el más blanco de todos. Pero bueno, el típico es este. La verdad, es muy buena pantalla. Bueno, vamos a ver estos cuatro paneles, ¿no? Como se verían, brillo automático a máxima resolución dentro de YouTube. Y vamos a ver este vídeo de Costa Rica, que es donde mejor se representan lo que son los colores. Y vamos a ver estos paneles, cómo se comportan. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!